¡Arriba, arriba, 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 arriba! Pensé en lo que es cotichoco la copa Pensé en algo mejor cargo la otra Pa' qué seguir siendo yo dar la nota Si con esa doblita o si tiran bronca No te preocupes, pero ya vendrán otras Me dije cuando se fue y me lo hice corta A veces solo soy un globo entre la roca El que sabe, sabe, el de visera flota ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuede! Yo ya no improviso, solo me deslizo Tengo elementos suaves en hacer hechizo Tengo pensado, preocupado por conflito Como el de la plaza, sin preguntas, sin conflito A ver, tienes 60 y yo ya soy un hombre Nunca a salir, ganar, va a sonar, grabar el doble Algunos de afuera opinan, pero no activan Entonces, yo tengo la tripa, toda una vida Con la tierra, el norte, te va la data Medina a mí, trata, mi cariño, trata Yo no quiero a mí, trata, me ayudo a mí, vaya Se quedan sin contagia, me voy de pensar Y me da la matra, que me va a generar mi labia Y ya no me tiran a la corte, te hago llenar a los flores Fina de los flores, me sigo mismo, no se callan Yo siempre lo pongo, eso ya no pasó Subrime la loca, bájame la loca Subrime, deprime, deprime los flores Damos los desatentos de la inconstrucción Díganme, mi negros, por eso el no Boom, boom, boom ¿Quién me lo pide? 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 ¿Quién me lo pide?